Pero, mucho sueño me olvidé, tanto me he arrepentido, pero no aprender a querer. Me ayudé a volar y volé, volé, y ahora quiero encontrar todo aquello que soñé. Y vengo de más, vengo de más, vengo para cambiarte mi amor por un beso. Me gusta el sol, me trae el viento, cambio de silencio por un sentimiento. Me gusta el sol, me trae el viento.